¡Kiobolas! Esa bandita, ¿cómo andamos? Bienvenidos a un nuevo videazo, en el que vamos a comer en un lugar que me imagino que la gran mayoría de ustedes ya los ha visto, se han vuelto virales en todo México, han subido memes, han subido fotos, pero nunca he visto un video de este cotorreo y no estuvimos contentos hasta encontrarlos, así es, estamos hablando de los tacos culeros, mi gente. Así es, mi gente, estamos en los tacos que se han vuelto virales, famosos en todas las redes sociales y la neta, aunque son muy conocidos por todos nosotros, fue un pedo encontrar el lugar, no aparece en ningún lado, no aparece ubicación, hasta que estuvimos preguntando por varios lugares y los encontramos en un tianguis allá por el reclusorio oriente y ya no tenían, ya se les habían acabado porque están siendo un éxito total y ya de ahí le dijimos, ¿dónde te encuentro? Los otros días ya nos dijo sus direcciones y hoy estamos aquí en este tianguis donde se encuentran los tacos culeros, vamos a echar el rolecito, vamos a llegar a bajonear allá, vamos a platicar con el compa que creó este fenómeno del internet y vamos a probarlos para ver si ciertos están culeros o si nos engañan y nos mienten y la neta si están chidos los tacos. Ya tenemos harta hambre del Santos y yo, así que bandita, vamos a darle a los tacos culeros y acompáñenme en esta aventura probando estos tacos virales del internet. Vámonos, mis santos. Esa bandita de Querétaro que tranza, los quiero invitar al show que tendremos ya mañanita, mañana mismo nos vemos este 10 de diciembre allá en Querétaro, bandita, aquí en el Fire está apareciendo toda la información y en la descripción les dejo el link para que vayan a comprar su boleto, últimos lugares, este es el último show del año, bandita, los quiero ver ahí, Querétaro, siempre fiel, ahí nos vemos, 10 de diciembre, compren sus boletos y ahora sí vamos a continuarle a este desmadre que son los tacos culeros, a probarlos mi gente. Por fin papi, hemos llegado, los encontramos, los famosísimos tacos culeros, aquí andamos, ahora sí a tragar, a entrar, a tomar asiento, a estar en la comodidad de este negocio y darle de lleno a esos tacosos y a ver qué tal están la bandita, véngase. Mi gente, hemos llegado aquí a los famosísimos tacos del internet, los tacos culeros y su eslogan es, no están buenos pero te quitan el hambre, aquí yo así como los veo y se ven buenos, siento que nos está mintiendo el compa, pero carnalito, ¿cómo andas papi? Aquí estamos con mi compita, el creador de los tacos culeros, carnal, ¿cuál es tu nombre papi? Daniel Amaro Castillo. ¿Daniel Castillo? Daniel Amaro Castillo. Daniel Amaro Castillo, eso es todo lo carnal. ¿Ya cuánto tiempo tienes con este concepto de los tacos culeros, cariño? Pues desde que empezaron las vacunas, ahí como medio año. ¿Ya fue, esto fue después del COVID entonces? Ajá, bueno este ya lo tenía, nada más que como estaba así que lenta la cosa, pues puse mi triciclo aparte. Ah, ya, ya. Y pues fue cuando empecé a trabajar allá. ¿Y tú antes de qué, de qué la taquería, dónde estaba o dónde se ubicaba? Aquí, aquí. Aquí en el tiangui ya tienes un buen rato. Y aquí ya tengo un buen rato. Ah, y lo del triciclo, ya cuando nos bautizaste como los culeros ya fue después. Ah, sí, ya fueron los culeros, dije, pues. Ah, güey, güey, porque aquí se le ocurrió el nombre a tu, ¿había una vez acá? Sí, una vez. Mira, no, hombre, te han ni pedido, ya me recibieron como uno chido, eh. ¿Este de qué es papi? Es de perrito con murciélago. Ah, güey, pues se oye bien, eh. Mira, papi, cómo está, otro igual de perrito con murciélago, papi, mira. Jajaja, monos, ¿ve? ¿A quién se le ocurrió este nombre acá de los sacos culeros a ti o los compas te cabuleaban? O sea, un compita que me cabuleaba mucho. Que, de hecho, traía yo una cacerola con puro suadero para mí nada más. Ajá. Pero pues yo al no quererle vender porque nada más era para mí. Dicen, dame de ahí, güey, porque se ve como que tiene gordito encima y se ve chido. ¿Al suadero no lo llevas pa' ti, güey? Ah, no, 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 no. Y hasta después ese güey dice, no, es que yo quiero de ahí, güey. Y dicen para ahí que, pues, al cliente lo que pida, ¿no? Ajá. Pero venía con otros compas. Ajá. Y a raíz de eso, pues, pidió ese güey y pidieron todos los demás y mi suadero se acabó todo. Jajaja, ya te quedaste sin comer, güey. Y ya cada ocho días pasaba el güey. Dice, oye, dame de los culeros. Digo, no mames, ese día nada más eran para mí, güey. Ajá. Pero pues como te decía que no, si ibas con toda la banda. Ajá. Ajá, agüevo. O sea, que me agarro unos putazos. Y ya, ya cada ocho días y los culeros. Ajá, güey. De hecho, ese güey tiene una paletería aquí en Río Nilo. Aquí cerca de donde estás en el Tengis, agüevo. Qué chido, güey. Y ya por eso dijiste, nada que poner los culeros, ¿no? Sí, porque ya también la gente miente, ¿no? Porque dice, ricos tacos y llegas y están mis culeros. Y luego, pues, sí, agüevo, ¿no? Y luego están chidos. Y aquí, ¿tú qué dices? ¿Que tú también mientes y dices, tan culeros, están chidos o la neta si están culeros para ti? No, están culeros, pero están chidos. Agüevo. Agüevo, padrino. Pues ahorita, no sé si le puedo decir a la banda la variedad que tienes, güey. ¿Cuáles son los diferentes tacos que preparas, güey? Pues de hecho, ahí en lo que es las vacunas metí nada más lo que es bistec, enchilada y longaniza. Ajá. Porque luego, pues, sí, la gente busca algo barato, ¿no? Sí, sí. Pero aquí los tengo a 25. ¿Allá los das más baras o cómo? Allá, ¿cómo los das, güey, las vacunas? 20. 20 baritos y aquí da 25. ¿Cuál es la diferencia? Porque aquí hay cecina y la cecina es mucho más cara todavía. Ah, no, sí, sí. Es como la barbacoa. La barbacoa siempre va a ser. Tu consome a 25, el taco a 25. Sí, sí, es un taco más caro de lo normal, ¿no? Ah, güey, ah, güey. Pues aquí, este, enchilada, cecina y longaniza, campechanos. Ah, papi, pues ahorita vamos a probar este. Este es campechanito, ¿no? Campechanito, güey. Este campechano, güey, lo vamos a disfrutar. Y ahorita seguimos platicando contigo, cotorreamos. Y, este, ¿cuál es la, aparte de esos, tío, es otro taco especial? O... Bueno, ya el que le puse ahí en las vacunas fue el culerón. Ah, güey. ¿El culerón que qué lleva? Este, enchilada, longaniza y bistec. Todo, todo. De todo, lleva. Ah, güey, vamos, ahorita después de esto nos echamos un culerón, ¿no, mis santos? Vamos a probarlos, papi. Y, este, ahorita le seguimos acá, este, con la plática y ya nos preparas un culerón, ¿no? Sí, mon. Vale, cariño. Mira, papi. Ah, jale, ¿eh? Como podemos ver, aquí el taco tiene todas las amenidades, ¿no? Que se le llama, aquí tiene el piquito de gallo. Que, claro, que lo vamos a aprovechar y le vamos a poner un poquito aquí. ¿Su clásico papa, lo banda? Ah, jale. Sus frijolitos, su... No, aquí tiene de todo, mi compa, ¿eh? Y vamos a probar la salsita verde y ya en el siguiente nos echamos de la roja. De la red, may. Que un buen taco, güey, bien nutrido, güey. Ya le damos, ¿no? Ya se me está haciendo agua la boca, may. Vamos a darle una vez. El limonazo no puede faltar, ¿no, papi? Desde las alturas para que agarre más sabor, papi. Desde la altura, mira. ¿No? Vámonos, ¿eh? Ahora sí, provechito la banda que esté viendo esto mientras echa un tacazo, mientras está comiendo. Yo aquí ya le voy a entrar, bandita. No, mami, la verdad. Está buenísimo, bandita. Le di una chinga, güey. Le di una chinga a este tacazo. Le di una chinga, güey. 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 Limpié el plato, acabé todo, ¿eh? Ahorita vamos a pedir la especialidad de la casa, ¿no, mis santos? ¿Te echas un culerón o qué? Sí. A huevo. Papi, ¿me echas dos culerones, porfa? Para probarlos, papi. A ver qué tal están. Aquí podemos ver la mezcla del taco culerón. ¿Qué dices que lleva, Canejo? El culerón enchilada, longanita y, ¿viste? ¡Ujale! Buena mezcla, May, ¿eh? Lo das con sus frijolitos, el pápalo, nada más. Me tienes todo para disfrutar de un buen taco, May. ¿Y ya otro es de los de suadero que te pedí ese, compa, de los tuyos? No, 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 es que los hacía para mí. Ahorita ni los traigo, ¿no? Ya, ¿para qué? Lo andan pidiendo ahí. Tienes que tener más paciencia con el suadero porque hay que coserlo desde antes o tempranito. Es una chica hacerlo, ¿no, güey? Y esto nada más llegas y ya lo avientas a la plancha y está más rápido, ¿no, güey? ¡Ufale! El suadero siempre va a ser otro pedo. Se ve todavía más poderoso que el anterior, ¿no, mis santos? Sí, güey. Ve qué belleza, güey. Y aquí salió la copia de este. Gracias, papi. Maldita, ya estábamos aquí preparando nuestros tacos y en lo que nos los preparamos ya nos ganaron en el lugar dos veces. Estábamos sentados allá, luego acá y nos lo ganaron, pero es señal de que son un éxito los tacos culeros, ¿no? No le está ahí toda la banda porque... ¡Negro! ¡Ah, gracias, canadito! ¡Uh, mira, está la máquina! ¡Gracias, canadito! ¡Gracias! Tu limonazo con buen jugo, ¿eh? Eso siempre es muy importante en la saquería. Y esto tiene muy buen jugo a maíz. Vamos a entrarle al taco culerón, la especialidad de la casa. Nos acaba de rayar con un poco de gordito, nos trajo aquí el comba para nutrir el taco todavía más, cómo no. No manches, ya no estoy aquí botaneando nada más el gordito de la asesina. Está como si fuera de chicharrón, maíz. No le estoy botaneando porque ya a mi taco le doy una chinga a los pies. Yo creo que sí me pido otro, ¿eh? Te hago casa, papi, para acompañar el taco. Están grandes los tacos, están bien llenos, güey. Están llenadores, pero yo casi me chingo otro de asesinita con gordito, maíz. Me caqué con las ganas, güey. ¿Tú, mis santos, el tercero o qué? ¡Para huevo! Vamos a echarnos uno de asesinita con gordito. Ya probamos el culerón. El campechano, siento que el de asesina es el que nos falta, maíz. Papi, ¿todavía asesina? Sí, rey. ¿Tú quieres igual de asesina, mis santos? ¿Me echas dos, porfa? No, mi. Uno con gordito, por favor. Mira, se ve chula la asesina, porfa. Miren, nada más esa combinación de un pedazo de gordito y la de asesina. Es una belleza, güey. Una experiencia chinguesísima. Aquí es el otro, mis santos. Vamos a darles nuestra última ronda de taquitos. Ya creo que me quepa otro más, pero yo qué más quisiera, que lleguemos unos 5 o 6 aquí. Están deliciosos, papi. Tancita, no, ya, campechano. Este va con la santa campechano, Mike. Y esa tancita roja. Bonita, pues hemos terminado de darnos estos ricos tacos. La gente es de los mejores que he probado al chile de este tipo así de asesinita, de enchilada, de longaniza. Sí son de los más perros de ese, carnal. Creo que sí nos engañaste al decir que estaban culeros, pero el nombre está chulo, ¿no? Ya el nombre está toda máquina. ¿Qué es lo que más te vende aquí, carnalito, de lo que traes, güey? Pues de hecho, aquí, aquí, en este, ahora sí que en este negocio, vendo más la asesina, lo que es la enchilada y la longaniza. Ajá. Y, como te digo, el triciclo nada más era como que, este, las ventas empezaron muy lentas. Ajá. Por lo del COVID, pues... Llevas poquito. Llevas poquito, o sea, de que se dejaron venir los tianguis otra vez. Ajá. Era muy lento la venta. La gente, pues, todavía estaba asustada. Casi no salía. No salía, la verdad. Sí, sí, súper. Y, pues, a raíz de eso, pues, ya, ya, la gente me estaba quedando sin dinero. Dice, puta madre, ¿qué hago, qué hago? Y ese triciclo, pues, me lo regaló uno de mis tíos. Ajá. Me lo regaló prácticamente, porque, pues, un triciclo que te lo den en 400 pesos, está regalado. Ah, no, está barato, ¿no? ¿Cómo cuánto andan esas, sí, como sus dos, tres baros, no? Tres mil, tres quinientos, andan para arriba. Como me junté, sé que esto iba a ser fácil, ¿no? Pero no, ya era el hecho de juntarte, ya, como que más gastas. Se dispararon los gastos, güey. Dije, ya me estoy quedando sin dinero. No, ya fue cuando empecé a salir en el triciclo. ¿Y ahí cuántos días salías, güey, cada cuándo salías en el triciclo? Salía en el triciclo, lo que es aquí en La Portillo y Las Torres, los martes, jueves y viernes. De hecho, todavía es algo, ¿no? Ah, güey. Entonces, todos los días estás en chinga, güey. En chinga, porque los miércoles y lunes me toca tianguis. Ahorita, si quieren, ahorita les vamos a pasar todas las ubicaciones de donde se encuentra el compa para que lo vayan en los tianguis cuando esté cerca por ahí o en las torres o cuando pasas acá en tu triciclo, ¿no? Ando por todos lados, vieron por ahí. Buscando el pan de cada día, ¿no? Ah, güey, abocadadito, qué chido. Ahí cuando empezaste con el triciclo, fue cuando ya dijiste, vamos a ponerle acá los tacos culeros. Ajá, porque tuvo un rato las vacunas de aquí y pues ahí había bastante gente. Ajá, en el vergel, ¿no? Y poquito a poquito me fui acomodando. Porque ya se sube la gente. A veces hay gente que sí es envidiosa, ¿no? Vamos a ser sinceros. Te lo te dejan poner ahí cerca, así, sí, sí. Es banda culera. Pero, no, hasta eso gracias a Dios hay señoritas y señoras ahí que sí me van a poner. Ah, güey, bueno. Y pues ya me dio chance de poner un, ¿qué? Una mesa, dos mesas. Ah, está chido, güey. Y ya fue cuando puse este letrero porque en realidad fue como, este, cuando empezamos con los letreros fue un letrero chiquitito. Ajá. ¿Y sientes que cuando le cambiaste a los tacos culeros empezó a llegar más banda o sigue normal la venta? De hecho, un poquito, un poquito, no te voy a decir que, puta madre, estoy, este, parece este, autódromo, ¿no? Cuando ahí. Pues sí, gracias a Dios sí me ha ido más o menos. No puedo, no tengo por qué quejarme porque gracias a Dios tengo un techo y comida, ¿no? Ya, güey, güey. Y ahorita que vimos, al menos sí te cae la banda, o sea, sí, constantemente está pasando banda, te sientan a comer, güey. ¿Cuándo, cómo fue la primera vez que te viste acá de internet? Porque son, hay un chingo de fotos, de memes, güey, de todo acá en las redes, distintas redes sociales de tu negocio, de los tacos culeros, ¿cómo reaccionaste cuando viste ahí tu, la junta de tu negocio y dijiste, qué pedo, güey, ¿cuándo tomaron esta madre o qué, güey? Pues sí, un poquito porque. ¿Pero te gustó o te sacó de onda? Ah, sí, me gustó. Ah, sí, a huevo. Dijera, qué pedo. Y después me decían, dice, tus tacos, ya estás en internet, y güey, nada más. A la vez no tengo ni chance de checar el. Ah, sí, yo ni subí nada, ¿no? Ya dijiste que. Yo ni subí nada. No, güey, pero es que ya como se tomaron ahí, pues esperaron a subir memes y la chingada, pero sí buscas tacos culeros, de chingada ya tengo una página, ¿no? Ah, huevo. ¿Cómo se llama? Pero no está como tacos culeros en sí, culeros tiene el 3, porque ya ves que. En la E, en lugar de la E, tiene el 3, ¿a quién le va a aparecer el Facebook de mi compa? ¿Es Facebook o Instagram? Facebook. La página de Facebook, tacos culeros, pero en vez de la E de culeros es un número 3. Ah, huevo, para que lo sigan y ya sepan dónde están en todas las direcciones. Porque pues Facebook te bloqueas y pones groserías, creo que, ¿no? Sí, es hipócrita, ¿no? Luego ves cada mamá de ahí en Facebook y ya por una grosería se mamonea, ¿no? Ya por los milenios de ahora que ya no. Pero sí, güey, pues ahora sí que fue, gracias a Dios. Ahora sí que mi bebé trae torta bajo el brazo. Llegó con torta bajo el brazo porque nos cuenta aquí el compita que acaba de nacer su bebé. ¿Cuántos meses tiene, güey? Tiene 20 días. Ah, no manches. Llegó con torta bajo el brazo el baby y ya acá, pues luego, luego te cambió la suerte un poquillo, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios. Te empiezas a topar más banda y que venga más banda a grabar acá tu negocio para que te ubiquen más. Y pues que se haga más grande todo este cotorreo de los tacos culeros. Que me imagino que me sea como tu cotorreo, güey. Pero pues ahorita ya la banda por curiosidad ya llega y ya dice, no mames, saben chidos, ¿no? Son unos tacos buenos, la neta, güey. Traen de todo, las salsitas están buenas, con lo que los acompañas tú ya está chingón, güey. Y siento que son unos tacos que ustedes, si son aquí de la Ciudad de México, a huevo deben probar bandita porque están chulos. Y te ubicas en varios puntos de Iztapalapa, ¿no, güey? Ajá. Porque también aquí mi compita es de Iztapalapa, la Bella, del mero barrio, ¿de qué parte eres, güey? Aquí en la Portillo, José López Portillo, en la calle 6, entre la 17 y la 18. Ah, güey, aquí en el mero barrio, aquí está mi compa. ¿Y siempre has vivido aquí, güey? Yo soy del estado. Ajá. De ahí por este, entre Osumba y Icapizcla. Ajá, aburre Icapizcla, güey, está toda la asesina, ¿no, papi? Por eso, perdón. Yo vine allá como de los 20 años en adelante, de las tardes, de los 20 años en adelante porque llegué a Estados Unidos. Ajá, ¿te fuiste allá a buscar suerte allá? No, sí que andamos por todos lados. A huevo. De los 5 años me fui a Nesa, de Nesa a Estados Unidos, de Estados Unidos para acá. ¿Y cuánto estuviste allá en el Gabacho? Este, de los 12 hasta los 20 años. Ah, no, mames, desde Moro le caíste allá, güey. ¿Y es de esa edad chambeabas allá o nada más ibas a huevo, güey? Cuando tienes hambre hay que chambear, ¿no? No, es a huevo, güey. No, sí, desde Moro andabas en la chinga. Sí, se ven, ahorita ya andas. Sí, me gusta lo que hago, ¿no? A huevo, está chingón, güey. Del Gabacho ya te viniste acá para Iztapalapa. Ajá, aquí vive mi mamá, mis tíos y pues aquí me vine. Ya después mi mamá, de hecho mi mamá fue la que me inició en esto porque ella tiene un negocio ahí en la Avenida 3 o la del árbol. Ah, huevo. Aquí en Nomas de San Lorenzo. Y ella fue la que me enseñó todo. O sea, los tacos, güey, cómo preparar, que las salsas. A ella, yo sé todo este pedo. Ah, huevo, saludos a la jefa, la jefa que acaba del compito. ¿Cuál es tu nombre completo, güey? Daniel Amaro Castillo. El buen Adil, Daniel Amaro Castillo. Saludos a la jefota. ¿Ya llevas, qué, tus cuántos años aquí dedicándote a este negocio específicamente? Como, este, cinco años. ¿Tus cinco añitos a huevo? Qué chingón, güey. Pues así es, bandita, aquí está mi compa, el buen Daniel. Para que vean cómo se rifa acá, siempre se ha rifado en la chamba y ahorita en los tacos últimamente que le ha tocado este jale, también se le está rifando a Machino. Este, nos podrías compartir tus direcciones porque es un pedo encontrarte en internet, güey. Este, nos costó un chingo de trabajo, güey. Andamos preguntando por todos lados hasta que llegamos aquí. Pero dinos aquí a la bandita que nos está viendo qué lugares estás, qué días, qué direcciones, para que todos te ubiquen. Y aquí nosotros vamos a poner links de todas las direcciones donde aparezca mi compa. Y también, este, les vamos a poner aquí en la descripción todos los días donde vende acá los tacos culeros del buen Dani. Este, ¿dónde, de lunes a domingo, chambeas? Lunes a domingo. Y nos puedes decir los lugares, porfa, para que la bandita sepa. Estamos aquí los lunes en La Portillo, en la 19 y la 8. ¿Cómo se llama el tianguis de La Portillo? De La Portillo. A huevo. Este, los miércoles, estoy en la avenida 1, arriba del Red Club, por Lomas de San Lorenzo. A huevo. Y los martes. También es tianguis ahí, ¿no? También es tianguis. Y los martes, pues, aquí lo que es La Esperanza y las Torres caminando. Ahí andas en el triciclo, a huevo. Lo que es, este, jueves y martes y viernes. Martes, jueves y viernes andas en el triciclo, a huevo. Y domingo, sábado y domingo, está aquí en tu casa, en la calle 6, entre la 17 y la 18. Ahí nada, sabes tu puerta y ahí empiezas los tacos. A huevo, qué chido. Y ahí el sábado y domingo, ya la bandita, ya te ubica, llega ya a tu cantón y ya sabes dónde, dónde encontrarte, ¿no? Sí, sí. Y tienes de lo mismo, todos los días traes de lo mismo, güey. Sí, sí, sí. Va, va. Estamos de tenerte de lo mismo siempre. A huevo, chingosísimo. La neta, banda, vengan a los tacos culeros, están muy perrones. Este, no se dejen llevar por el nombre, que sí, que no están culeros los tacos, son una, una delicia, la neta. Y el precio es de a 20 varitos. De a 20, bueno. Cuando vas en el carrito, de a 20 varos. De a 20 varos. Y aquí. A 25. 25 pechereques, 25 pechereques, pero nada, son unos tacazos, güey, que saben de lujo, güey. Los acompañan con frijolitos, pico de gallo, salsita, tiene todo al pedo aquí mi compa. Este, todo bien fresco, güey, todo muy limpio, todo muy chingón, para que se dé una vuelta aquí en este tianguis, en los tacos culeros. Y ya les dejamos ahí todas las direcciones para que vayan acá a comprarla a mi carnal, porque la neta es un rifadazo y se la sabe más chino en este desmadre de los tacos. Algo que le quieras decir a la banda, canijo, que nos está viendo acá en el canal de YouTube. Nada, que no se dejen engañar por los tacos chidos. Los que van a comer tacos culeros. Eso es todo, no se dejen engañar, bandita. Ya se la saben, síganos viendo acá en el canal, sigan las redes de mi compa, solo tiene esta de los tacos culeros en Facebook. Tacos culeros en Facebook. Ahí desaparece. Síganos a nosotros, ya se la saben, suscríbanse a este canal, toquenme la campana, porque si no me tocan la campana no les avisa cuando hay un nuevo video. Y nos vemos en el siguiente, ya se la saben, síganle echando el certificado de humildad. Y aquí, desde los tacos culeros, que están de poca madre, banda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!